Mujeres 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 Zapateane Mujeres 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 Fuente el aplauso para las mujeres Fuente el aplauso Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos por ahí ya Con los hombres que ya se integraron Esta noche Seguimos las mujeres y los hombres Los dos juntos Zapatiele, Zapatiele, Zapatiele Y claro que se puede ¡Cómo no! Vamos por ahí con más de la bonita Viva la grabada de los hombres Y las mujeres ¡Arriba, arriba compadres! Zapatiele, Zapatiele Y arriba los caballeros Y claro que se puede ¡Cómo no! Zapatiele, Zapatiele, Zapatiele Tómele, tómele compadre Tómele, tómele, tómele ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos con el novio! ¡Se lo lleva, se lo lleva, compadre! ¡Zapatiele, Zapatiele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tómele, 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 tómele Fuerte el aplauso que se escuche Fuerte y bonito aplauso que se escuche Para las damitas y los caballeros ¿Nos vamos a ir qué? ¿Con qué nos vamos? ¿Con el lanzamiento de novio? Creo que lo quieren por ahí lanzar, compadre No sé Ok Nos vamos con el lanzamiento de novio ¡Arriba el novio! Fuerte el aplauso para los novios y se escuche Muchísimas felicidades Voy a todas las caballeras que están participando Esta buena noche a todas las damitas Presentes, zapatieres, zapatieres, zapatieres Y arriba el salto Y claro que se puede ¡Juero a mano! ¡Juero a mano! ¡Juero a mano! Sabadele, Sabadele, Sabadele Sabadele, Sabadele, Sabadele Sabadele, Sabadele, Sabadele Sabadele, Sabadele Sabadele, Sabadele Sabadele, 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 Sabadele, Sabadele Sabadele, Sabadele, Sabadele Sabadele, Sabadele, Sabadele ¡Gracias! 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 ¡Que te va a arreglar este bien barrio! A la vuelta de tres vamos a gritar todo, Matilde va a ver, para una, dos, tres. A la vuelta de tres vamos a gritar todo, Matilde va a ver, para una, dos, tres.